Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El hipotiroidismo en la gente flaca, delgada. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, usualmente se relaciona el tema del hipotiroidismo con la obesidad, del hipotiroidismo con el sobrepeso. Eso es lógico que sea así porque como hemos dicho en otros episodios de MetabolismoTV, pues la gran mayoría de las personas que padecen de hipotiroidismo, pues tienden a tener tendencia a no poder perder la grasa, acumular grasa en el cuerpo, a ganar sobrepeso, a ganar grasa en el cuerpo, a obesidad. O sea que el hipotiroidismo se relaciona mucho con la obesidad, pero eso no siempre es así. Hay personas que padecen de hipotiroidismo y no pueden ganar peso. Voy a ir a la pizarra un momentito para explicar eso, ¿ok? Fíjense, el hipotiroidismo, como bien se explica en el libro El Poder del Metabolismo, en este libro, el hipotiroidismo es una de las condiciones peor diagnosticadas de todo el planeta. O sea, hay pocas condiciones que fallen tanto en diagnosticarse como el hipotiroidismo. Le explico por qué, fíjense. Hipotiroidismo, hipotiroidismo, en realidad es como una epidemia internacional. Por ejemplo, las estadísticas dicen, las estadísticas de los hipotiroidismo diagnosticados, que es que el médico dijo, mira tienes hipotiroidismo, tienes que tomar un medicamento, ¿no? Pero las estadísticas, por ejemplo, salen, por ejemplo en Estados Unidos se habla de que algo así como el 12% de la población tiene hipotiroidismo. Eso sería más o menos una de cada 8 personas. Sin embargo, los médicos que conocen de esto, que son endocrinólogos, que son especialistas de la tiroides, que conocen del tema, saben que además del hipotiroidismo hay una cosa que se llama hipotiroidismo subclínico. Subclínico quiere decir que es un tipo de hipotiroidismo que no se detecta en las pruebas de laboratorio. Las manifestaciones del hipotiroidismo, de la tiroides vaga son cosas como, la persona cuando tiene hipotiroidismo se peina y se le cae el pelo, tiene la piel bien reseca, puede perder interés en su pareja sexual, se deprime, duerme mal, padece de insomnio, tiene estreñimiento, las manos y los pies están fríos, tiene infecciones vaginales de oído, el sistema inmune está débil, por lo tanto se le pegan los catarros, las mongas, todo ese tipo de cosas. O sea que una persona que tiene hipotiroidismo se siente débil, cansado, no puede bajar de peso, el cuerpo acumula grasa, se deprime y tiene todo ese montón de achaques y síntomas y situaciones que es lo que distingue el hipotiroidismo. Lo más crónico, lo que más usualmente se ven ahí es que la persona se siente cansada, no puede bajar de peso aunque haga dieta, si baja de peso rebota inmediatamente para atrás, tienen problemas de que se levantan cansados por la mañana y muchos de ellos se deprimen. Así que esas son como las cosas más comunes que se ven dentro del hipotiroidismo. ¿Qué pasa? Aunque lo que está diagnosticado en Estados Unidos por ejemplo es que el 12% de la población que sería una de cada 8 personas tiene hipotiroidismo, se sabe o se estima que por cada uno que está diagnosticado deben haber por lo menos 3 que están sin diagnosticar, porque padecen lo que llaman hipotiroidismo subclínico. Subclínico es que no se detecta en la prueba laboratoria. En otras palabras que es una persona que se le cae el pelo cuando se pena, que está deprimido, que está gordo, que no puede bajar de peso, que duerme mal, que tiene la piel reseca, que perdió interés en su pareja sexual, que tiene las manos frías, que tiene hipotiroidismo porque esos son todos los síntomas clásicos de eso y sin embargo la prueba de laboratoria dice que no tiene nada, que está todo bien. ¿Qué pasa? Si es cierto, que es lo que yo he visto en la práctica de los NaturalSlim, por ejemplo en Puerto Rico nosotros tenemos 4 NaturalSlim, en México tenemos operando en el DF 1 ¿no? Ahora estamos por abrir NaturalSlim en Colombia, en Panamá, en Costa Rica y demás ¿no? Ahora en los NaturalSlim lo que nosotros observamos de las personas que nos llegan, algunos nos dicen yo soy hipotiroide porque ha sido diagnosticado, pero por cada uno que nos dice yo soy hipotiroide nosotros encontramos que por lo menos hay 3 que es igual que los que dicen estos expertos como el doctor Dennis Wilson, el doctor Broda Barnes que son médicos endocrinólogos americanos que dicen que en promedio hay 3, 3 que tienen hipotiroidismo subclínico por cada uno que tiene hipotiroidismo diagnosticado, en otras palabras que si hay 3 aquí quiere decir que habría otro 36%, por lo tanto el total de personas con hipotiroidismo ya sea diagnosticado o subclínico que no se demuestran la prueba pues estaría con un 48%, en otras palabras que casi la mitad de la población adulta padece de hipotiroidismo, esto es mucho más real, esto es lo que nosotros hemos observado dentro de los NaturalSlim. A mí me llega mucha gente a un NaturalSlim que es una señora que tuvo su bebé, después de su bebé no pudo jamás volver a bajar de peso porque una de las cosas que más daño hace la tiroides es el embarazo, o sea muchas mujeres han perdido su cuerpo, su bello cuerpo justo después de un bebé, después de un parto porque pues el bebé quedó precioso pero ellas no quedaron tan bonitas porque se le afectó la tiroides. La tiroides es una glándula que como hemos dicho anteriormente se afecta mucho con el estrés y como se afecta mucho con el estrés y el embarazo puede ser bastante estresante para el cuerpo, en dolor físico, en incomodidad y demás, para el sistema hormonal pues muchas mujeres pierden su bello cuerpo justo después de un embarazo, a veces después del segundo, a veces después del tercero, a veces después del primero ¿no? Pero el punto es que hay una epidemia de hipotiroidismo ya sea diagnosticado o subclínico muy muy grande y eso es parte de lo que está causando la epidemia de obesidad general de metabolismo lento. Ahora, el tema que iba a traer es una vez que ya sabemos lo que es el hipotiroidismo diagnosticado que es que se detecta en la prueba laboratorio y sabemos también lo que es el hipotiroidismo subclínico que es que se ve por los síntomas y una forma de saber si una persona tiene hipotiroidismo subclínico se explica en el libro Poder del Metabolismo, va a ver que hay un capítulo que se llama la temperatura, lo dice todo, en ese capítulo le explica que usted usando la temperatura del cuerpo usted sabe si tiene hipotiroidismo o no, no falla la temperatura. Por ejemplo una persona se supone que su temperatura sea 37 grados centígrados o 98.6 Fahrenheit ¿no? Esa es la temperatura normal del cuerpo, si esto da 36.5 o menos o si aquí da 97.8 o menos ya usted sabe que tiene hipotiroidismo, no importa lo que diga la condenada prueba, tiene hipotiroidismo, lo que pasa es que tiene hipotiroidismo subclínico, la temperatura no falla porque la tiroides es la que dice cómo está el metabolismo, la tiroides es la que controla el metabolismo, es como si fuera el termostato del cuerpo, pero de todas maneras el tema es que nos trajeron la pregunta de cómo es posible que haya una persona que padezca de hipotiroidismo y sea flaca, que sea delgada. Pues les explico porque el cuerpo, ¿verdad?, trabaja a base de todo un sistema glandular, celular y es un organismo bien complejo, está muy conectado todo con todo. En la mayoría de las personas cuando hay hipotiroidismo la persona engorda, ¿por qué engorda?, engorda porque hay poca energía. Como hay poca energía porque eso es lo que crea el metabolismo, pues entonces el cuerpo en vez de quemar la grasa la acumula porque no la puede quemar porque no tiene energía para quemarla. Así que acumula lo que uno come, los carbohidratos, todo eso lo convierte en grasa. Así que el hipotiroidismo tiene tendencia a la obesidad. Ahora, hay algunas personas en una minoría cuyo hipotiroidismo hace que no pueden engordar, es al revés. Y usted le dice, pero ¿cómo es posible que si tiene hipotiroidismo no sea gordo?, o sea y sea demasiado delgado y no puede engordar, es al revés y le explico por qué. Cuando falta la energía, que es lo que pasa cuando hay hipotiroidismo, todo depende que parte del cuerpo es la que más afectada esté por esa falta de energía. Por ejemplo, si falta energía dentro de las células donde está la mitocondria, ¿verdad?, pues entonces la persona se va a poner gorda porque entonces no se puede quemar. Ahora, si donde falta energía es en las células que producen, hay unas células que producen una enzima, las enzimas son proteínas que tienen acción, una enzima que es la que crea la grasa, que termina con el nombre con sintezasa. Sintezasa, que quiere decir que sintesiza, es una enzima que crea grasa. Si la persona lo que tiene afectado es la creación de enzimas sintezasa, pues el hipotiroidismo va a resultar en que no puede engordar. Así que lo mismo para el que está muy gordito como para el que está demasiado flaco, el hipotiroidismo es completamente real. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.